Amparado Oh, cruel dolor, sé que en tus promesas confiaré, sé que con tu ayuda venceré, aunque el mundo se viniere hacia mí, y con paso firme seguiré. Amparado Mi confianza he puesto toda en ti. Amparado 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 Mi confianza he puesto toda en ti. Amparado Mi confianza he puesto toda en ti. Amparado 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 Amparado